Que ante las denuncias hechas en contra de la empresa, llegó la hora de pronunciarse. Mientras otros se dedicaban a escandalizar, Cervecería se ha dedicado en estos días a presentar a las autoridades todas las facilidades para que realicen sus verificaciones de su correcto actual. Que los servicios contratados del abogado Alfredo Larrea fueron como asesor en temas laborales y constitucionales. El abogado Larrea fue contratado en calidad de asesor, no de patrocinador. Que su parentesco con el secretario de la Corte Constitucional no lo conocían. A la fecha de suscripción del contrato era absolutamente desconocida su relación familiar con el secretario de la Corte Constitucional. Ante la denuncia que pone en cuestionamiento su condición de abogado, estamos presentando la demanda respectiva. Que el millonario pago consignado a favor de Larrea por concepto de honorarios profesionales corresponde a un porcentaje que se enmarca en la práctica estándar del país. Los cuales representan menos del 5% que la misma Ley de Federación de Abogados del Ecuador sugiere para este tipo de casos. Que el fallo emitido por la Corte Constitucional el pasado 3 de febrero no otorgaba a Cervecería ningún derecho a su favor. Determinaba que los reclamos que se sustenten en pretensiones de índole laboral deben ser conocidos por los jueces de lo laboral. Y que no cabe entonces la presentación de acciones constitucionales las cuales están determinadas en la Constitución para otros fines. Y que ante el escándalo público provocado por las denuncias presentadas por el asambleísta Lara, un juicio pendiente le espera en cuanto pierda su inmunidad parlamentaria. Todo esto mientras en el seno de la Corte Provincial del Guayas una sentencia está por salir. Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.